De audiencias y de Twitter y de... Ah, no lo sé, pero es que eso es otra cosa que nos da igual. Ya, yo creo que me puede incluso afectar si lo dice en la gala, ¿sabes? ¿De bien o de mal? De mal. ¿De mal si es mucho o de mal si es poco? De mal si es... de mal si lo dice, ¿sabes? Esa es información que no quiero saber. Ah, ya, pero es que eso me pasaba a mí ayer cuando estabais haciendo preguntas. No, yo no hacía preguntas. Ya, ya, bueno, estaban, estaban. Quien fuera. Es como, yo no quiero saber ni qué está pasando en mi red. Ni qué está, no quiero saber nada. Bueno, nada de nada. Es que incluso esto es como una carga. Yo quiero salir de aquí y poder plantarme un escenario y que no me coman vivo, ¿sabes? Ya está. Con un par. Aunque sea de un escenario que esté mi familia y cuatro amigos debajo, ¿sabes? Y no... y tener... y poder hacer un repertorio sin ponerme nervioso y poder sacarlo adelante. Yo lo primero que voy a hacer es aprender a tocar el piano. ¿Verdad, Ana? Que me va a ayudar mucho. Sí. El piano ayuda mucho. ¿Eh? El piano que ayuda mucho. Que se le digan a Manu, ¿no? ¿El qué? Que se le digan a Manu. Manu, tío, le saca... le canto una canción... Espera, toca esto. Flan. Y de repente... Y la saca, pero en plan con... Sí, sí. Parece un puto ordenador de hacer música, hermano. Pues quiero... Quiero eso. De hecho, ya me lo había comprado... Me lo compré con mi arroz de este verano para empezar ya. Ahora en septiembre, cuando me fuera a Madrid, llevarme el piano... Y empezar con las clases. Pero aquí estoy. Qué guay, tía. Don Yugo... Si yo quería empezar ya a componer a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte. Pero mira... Súper bien. A componer. Yo ya compongo canciones. Lo que pasa es que no puedo... Yo compongo la melodía... La melodía está en mi cabeza y yo compongo la grabadora en móvil. Entonces la canto, la grabo... Y las llevas al productor. No las llevo al productor porque no tengo productor. Entonces, pues, o se la enseño a mi tío que es músico o se la enseñaba a mi chico. Y intentaban sacarme los acordes. Pero es que... Lo que yo tengo en mi cabeza nadie lo puede escuchar. ¿Sabes lo que te digo? Pueden ayudarme y tal y cual. Pero exactamente lo... ¿Me entiendes? Y yo creo que... Es como cuando yo dirijo... O yo qué sé. Como cuando tú encargas un logo. ¿Vale? Tú encargas un logo para ti, para tu marca personal. Y te viene tal. Es mejor que tú le hagas un boceto o alguna idea de lo que tú tienes en tu cabeza. Aunque luego te lo vaya a hacer él. Porque es que si no... Lo que tú tienes aquí solo lo ves tú. ¿No? Entonces yo si no me puedo ayudar de nuestro método es súper frustrante. Súper. Pues dale caña. Pues sí. Y tú toca... Tu flauta. Tu flauta. Tú tocas la flauta. Porque pones esa cara como si fuera así. Y tú tienes la flauta. Porque no me gusta tocar la flauta. O sea, no disfruto tocando la flauta. Es algo que lo aprendiste cuando chica y ya lo tienes ahí, ¿no? ¿Ya? Al cole. Fue como... La aborrecí bastante. La verdad. Ya. Yo era matado porque me hubieran metido en el conservatorio cuando chica. A lo mejor no. Ya, a lo mejor no. Era como una niña demasiado dispersa. Yo estuve ocho. Viano. Yo estuve ocho dentro. Desde los ocho. Pero a lo mejor me hubiera hecho falta... Me hubiera venido bien un poquito de disciplina artística en plan de tal. O a lo mejor no. Vale, una escuela de música. ¿Por qué no? Pero un conservatorio. Yo estuve desde los ocho hasta los dieciséis. Y yo ahí miro para atrás y digo... A mí me hubiera gustado quedar los viernes con mis amigos para salir. No pegarme cuatro horas en el conservatorio por las tardes. Pero bueno, eso me ha pasado a mí con el baile. De yo tener ensayos los sábados por la noche. Pero hoy te dedicas a ello. Yo no quería ser flautista. Ya, tío. Nunca lo quise. Todo empezó porque en un programa de otra cadena de televisión yo salí, me vi un productor. Vinimos a Madrid, lo conocimos y le dije a mis padres, la niña tiene que aprender música. Bueno, pues vamos a hacer los cuatro primeros años de elemental, que son la base de la música en el conservatorio. Pues había una asignatura que es lenguaje musical, que yo no había manera de aprobarla. Y, vamos, sinceramente es porque a mí la profesora me tenía manía. Pero una pasada. Tanto fue que nos hicieron después, cuando pasabas esos cuatro años, tenías que hacer una prueba de acceso al siguiente grado. Te fueras a ir o te fueras a quedar, tenías que hacer esa prueba para que te dieran el título. Yo la hice y saqué como un 8 en esa asignatura. Y no la había aprobado nunca. ¿Sabes? Entonces eso me hizo seguir un poco más. E hice otros cuatro años más. Y yo te lo digo, yo no sé si tuviera un hijo, no lo meto en un conservatorio. Yo lo meto en una escuela, donde lo preparen. De música. Claro, de música o de mucha disciplina, en plan de arreglónica. Claro, claro. Pero en un conservatorio no. No, yo no, no, no. No, y menos así, yo no quería ser flautista. Yo solo tenía que aprender un poquito de música. Pero eso no fue de las manos. Yo acabé dándole con la flauta a la tril. Así, cogí la flauta. Y la bollé. La bollé sola en mi cuarto ensayando. Porque yo, te imaginas, estudiando yo que sé, conocimiento del medio. Me estudiaba cuatro páginas, las escribía, tocaba. Y luego, después de tocarlas, tenía que decir de memoria. Vamos, sí. Esa era como mi técnica de estudio. Rutina, ¿no? De estudio. Pues se me trabaron como dos pentagramas. Se me trabaron. No había manera de que salieran. Y casi la cogí la flauta y dice, uuuh, uuuh. Y la bollé por todos sitios. La flauta cuesta una pasta, tío. Una flauta travesera. Sí.